de la República Dominicana. Conocido como Triduo Pascual, el sacerdote Cecilio Espinal invitó a reflexionar sobre la esencia de esta conmemoración que resume en pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, porque en realidad eso es la Semana Santa, un tiempo de reflexión. Tú sabes que la iglesia, Marino, ha hecho también una observación en el sentido de que se ha perdido la emotividad relacionada con la conmemoración. Tenemos personas que se retiran y aprovechan estos asuetos para hacer otras cosas que no es lo que invita al momento, que es al sentido de la Semana Mayor que es su eje central, el amor, el sacrificio y el perdón. Y ahí la reflexión de poder, si se quiere hacer una parte, para encontrarse consigo mismo a propósito de la ocasión y no para ir a hacer diversiones que no tienen que ver con la conmemoración de la Semana Santa. Así es, yo pienso que es muy amplio la oportunidad que tiene el ser humano de ir, de disfrutar, de conocer cosas. Para eso están, por ejemplo, todos esos recursos y no creo que lo pusieron ahí nada más para que estuvieran y para que nadie le... y como decían los dueños de barcos, un barco se ve bien el muelle, pero no se hizo para eso. La gente tiene que disfrutar, encontrarse con la naturaleza, disfrutar de sus playas. Lo que es la moderación, el comportamiento, la buena educación, compartir con los demás, compartir ese amor, ese cariño, esa solidaridad que debe haber entre seres humanos, que me parece que es la forma mejor, más expedita de agradar a Jesucristo. No es sentado, hincado, rezando, porque el mundo no se hizo para eso, el crecimiento que tiene la humanidad. Pienso que ha agradado mucho a Dios con todo lo que el hombre ha hecho sobre esta tierra. Claro, hay muchas cosas malas también, que son las que hay, hay que saber también, por qué ustedes los más religiosos, que han estudiado más la religión cristiana, porque en la tierra hay de todo y debemos estudiar también el por qué. Fíjate, ha habido todo un debate, Salazar, que yo creo que lo ha traído a la mesa el obispo Masayes. Él habla de que la Semana Santa ha sido secuestrada por el comercio, y que hemos desnaturalizado totalmente la esencia de este momento tan importante para la familia cristiana. Mira, si nosotros nos sentamos aquí, tenemos que pensar a quién nos estamos dirigiendo, primero. Nosotros que estamos sentados hoy, que es un día de trabajo todavía, creo. Sí, así, hasta el mediodía. Estamos dirigiendo a dos tipos de personas, y hay un grupo que es mayoritario. La mayoría de los dominicanos en estos días no se va de vacaciones, se queda en su casa. Fernando dijo tres millones de personas que se espera que se van a movilizar, ¿verdad? Si somos 11 millones, entonces eso quiere decir que hay ocho que se van a quedar en su casa. Y esos nos están oyendo también. Claro. Y también tienen que tener alguna medida para poder distraer a los niños, por ejemplo, y algún espacio para lo que es la cohesión familiar. Pedir que la Semana Santa se celebre o mantenga como cuando yo era pequeño, eso es prácticamente imposible. Claro. Porque en mi caso, los Viernes Santos no se podía clavar un clavo. No. Usted no podía hablar alto. Pizar duro. No, para nada. Ni que pisarla, pisarla. Doña Consuelo, que lo que ponían en las emisoras era música clásica. Sí, es cierto. A partir del viernes al mediodía, todo era música clásica. Hasta el sábado, hasta el domingo. Que no se podían hacer ciertas cosas. La limpieza de oídos. Y cuidado, y cuidado, que te podías quedar pegado. Tu cara, mi cara, me está señalando y manifestando maldad. Mira, Salazar, y cuidado, que te podías quedar pegado. Bueno, cuando yo era chiquito, a mí me decían... ¿Y cuándo era cuando visitaba los monumentos? ¿Claro? Señora, no me pregunten cuánto tengo, pero yo llegué a visitar los monumentos. El viernes. El viernes santo, que todo estaba morado. Cristo muerto. Hubo una vez, no sé si te recuerdas. Ah, espérate, la gente que iba a la playa y se bañaba, le salían aletas o se convertían en sirenas. Entonces pedir eso yo creo que es imposible. Tú sabes que una vez, hubo un gran acontecimiento una vez, la iglesia santo cura de Ars, y fue que se dijo que habían dos pegados y que los llevaron a la iglesia. ¿Qué pasaba? Es que los llevaron a la iglesia, ¿verdad? Para allí hacerle, no sé si era un exorcismo o una cosa, ¿verdad? Para desconectarlo. Y entonces... Pero eso movilizó mucha gente. Y entonces... Sí, a ver eso. Eso movilizó gente de todo el país. Y aquello era una manifestación. Aquello era tremendo. Parecieron los de Peña Gómez las 17. Aquello era... ¡Es la masa! ¡Es la pueblo! Aquello era tremendo. Y entonces me acuerdo yo del padre Maduro y el padre Guillermo, dos padres emblemáticos. Porque ellos fueron, incluso, escondieron a Antonio de la Maza. En esa iglesia fue porque se escondió después de la muerte de Trujillo. Y los metieron presos. Entonces el padre Guillermo, que se quedó en la iglesia, decía, no, no, no es verdad eso. Y ellos... ¡Sí! Y la gente... ¡Crucifícale! Como aquella plebe... ¡Crucifícale! Y el padre, no, no es verdad. Y entonces, por unos megáfonos, tratando de apasionar a la gente, rodearon a la policía. Es verdad. Todo eso. Hace un helicóptero de la Fuerza Aérea, volando por la zona. Toda la Nicolás y la Duarte, atestada de él. Y que sí. Ok, dice el padre, escogió a una señora que entendió que era la que... El testimonio de ella iba a ser muy convincente. Ahí sí. Entonces la llevó. Y se la llevó a pasear toda la iglesia. Y la sacó y la subieron una... ¡Diga lo que usted vio en la iglesia! ¡Ay, ay, ay! Y la señora, asustada, dice... Yo me vi, pasé por todos lados. Y entré... Pero hubo una puerta que él no me abrió. ¡Oye! El padre se sintió. Y él le dio una galleta públicamente a la señora. ¡Ay! Él le dio... Él se desesperó tanto porque él creía que era la solución. Pero es que este pueblo es muy especial. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan de su fulano aquel? Que se fue, creo que fue frente al altar de la patria a pegarse fuego. Y se arrepintió y la gente lo quería temer. ¡Qué se cree! ¡Qué se cree! La gente lo quería temer. Y uno que se iba a jundir, yo no sé de dónde. ¡Qué se tire! ¡Qué se tire! Señor Virgilio Feli está con nosotros. Buenos días, buenos días. Y esta Semana Santa, RCC Media. Humberto. Lo que pasa es que el tipo que se iba a quemar frente al altar de la patria... Tú estabas ahí seguro de reportero, ¿verdad? Ya no daba noticias. Si no se quemaban, no era noticia. Exactamente. ¿Tú sabes qué? A mí me tocó una experiencia cuando era reportero de Navarrete. Que fuimos a cubrir una huelga y nos salmó nada. Entonces... Se arrepintieron los protestantes. ¿Tú sabes lo que hicieron? Un grupo de periodistas. Le pagaron a los tigres, que me decían que sea cinco o seis gomas. Porque si no, nosotros no llamamos. Para tomar las vistas. Sí, entonces, a veces, eso es lo que... Ah, pero las fake news no son de ahora. Exactamente. Se iba a decir, las fake news no son de ahora. No tenía nombre así, pero... Eso tiene tiempo. Y uno, que privada, supuestamente en serio, no decía, no, no hubo nada. Y eso lo decía a su jefe inmediato. Entonces, mire, lo que pasó fue esto, esto y eso. Ahora, volviendo a lo del Padre Masalles. Sí. La desnaturalización de los días de Semana Santa, él tiene razón, pero no toda. Porque la iglesia tiene una responsabilidad. La iglesia, probablemente, es el veedor moral de la sociedad. Entonces, su trabajo, el trabajo de la iglesia, es hacer que esta sociedad entienda, y cualquier sociedad, en sentido general, entiende que hay días que deben ser guardados y deben ser conmemorados como parte de la cohesión que caracteriza a cada pueblo. Doña Consuelo es experta en este tema. Yo no quiero entrar en él, simplemente es un ejemplo. Pero cuando usted compara al pueblo haitiano con el pueblo dominicano, parte de nuestra herencia cultural e identificación es que somos cristianos. La mayoría de los haitianos son animistas, que es parte de su cultura heredada de allá, de los países de la costa este de África y del centro de África, donde vinieron los que fundaron ese país. Nosotros tenemos una cultura principalmente cristiana, y por lo tanto, es parte del trabajo de la iglesia, ayudará a este país a mantener una cohesión alrededor de sus creencias. Porque las creencias de los pueblos son importantes. Yo me he desarrollado en la iglesia católica durante más de 35 años, y hay unos sacerdotes que son un poco aterrizados, y lo dicen. Señores, nosotros no podemos pretender que todo el pueblo dominicano esté metido en los templos en una Semana Santa, porque los comportamientos son difíciles. Lo que hay que hacer es educar en el comportamiento. Que la gente tenga manifestaciones de prudencia en todos los sitios donde quiera escenificar sus actos. Entonces, él decía, el sacerdote, amigo, decía, Ah, entonces, no es tan cristiano como nosotros, o más cristiano, aquel que ve que una persona está en peligro y se tira en la playa y lo salva. Está haciendo una acción cristiana. Entonces, ¿qué es lo que realmente demanda el momento? El momento lo que demanda no es decir que la Semana Santa ha sido secuestrada, porque las manifestaciones en todos los momentos son diferentes. El momento lo que demanda es precisamente llamar al comportamiento, a la prudencia, a las buenas acciones, y hasta la oración, porque en la playa puede ser un lugar idóneo para orar. Que no relaje, dice Virgilio. Claro. ¿Por qué tú dices no relaje? Y en la playa, con todo ese romo y eso, la gente puede reflexionar. O sea, o sea que... Bueno, tú puedes reflexionar de diferentes formas, pero yo creo que el objetivo principal de la Semana Santa es un estudio introspectivo de las personas, de qué has hecho, de qué piensas, de qué, de qué, sobre qué tu creador piensa sobre ti. Hay que reflexionar sobre varias cosas. Hay gente que reflexiona con mucho alcohol en la sangre. Y dirían muchísimos expertos que ninguna gran idea, ni buena reflexión salió con un plato de arroz al frente, sino con sustancias, ¿verdad? Pero yo creo que Masaya tiene razón. O sea, yo creo que Masaya tiene razón. Mira, hay gente que se... ¿Qué Semana Santa para clase media y alta? Buscar el traje de baño, la ropa, la cartera, el bolso, y el resort donde vas a ir. Claro. ¿Verdad? O si te vas para afuera, o si te quedas aquí, lo que sea. Y si es algo, un Carolina Herrera, una cosa, es mucho mejor. Para tú ir a Guajía a cualquier ciudad. A Guajía. A Guajía. Hoy está a Dubái. ¿Qué es para la gente? Hay mucha gente que no sale porque no tiene condiciones económicas para salir. La mayoría. La gran mayoría. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo dicen. Dice aquí, ocho formas de conectar con la Semana Santa. Eso depende de cada cual. De cada cual. Pero de que se ha sencillamente desvirtuado el carácter religioso. Se ha desvirtuado por el carácter comercial. O se ha cambiado. Se ha cambiado. Yo pienso que lo que se ha producido es que ha habido un cambio, ¿verdad? Claro. Quizás el mismo movimiento. Ha habido una revolución muy grande en los seres humanos. Y cada año se acrecienta más. Es como si la situación mientras más complicada es, y uno la supera, pues es como los juegos, ¿verdad? Los juegos tecnológicos. Que cada vez es más difícil el que viene. ¿Verdad? Y entonces, ahora, nosotros, incluso mucha gente no sabe qué hacer. Si se hincarse a pedirle a Dios, es lo que va. Porque no tiene la información correcta, exacta. Decía así. Espérate. ¿Qué es lo que a mí me ha dado resultado? Primero, hacerle daño a nadie, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y después, el crecimiento que ha obtenido con lo que yo he aprendido y con lo que yo trabajo. Con lo que yo aplico. Entonces, para mí, agradar a Dios, esa es la mejor forma. ¿Verdad? Ayudar al prójimo. Ayudar al hombre. Como dice, la mejor forma de ayudar a Dios es ayudar al hombre. Aunque muchos prefieren la oración porque más barata. Pero yo diría... No, no. Eso es cierto. Eso es así. Eso es una práctica de la filosofía cristiana. La filosofía de Cristo. Amar a tu prójimo. Hacerle bien. Amarlo como a ti mismo. Claro. Eso es parte de perdonarlo. Ayúdalo. Eso es parte de la filosofía cristiana. Mucha gente que se inca y le pide a Dios y le dice cosas y es una tontería. No lo practican en ningún momento. En ningún momento no lo practican. Entonces, ¿qué es lo que es bueno? Efectivo, ¿verdad? Feasciente. Ayudar. Ricardo Arjona dice en una de sus canciones, el guatemalteco, dice en una de sus canciones que Jesús es verbo, no sustantivo. Y redacta muy bien esa antología que hace en esa canción, cuáles son las acciones de seguir, de tú ser el cristiano y no decir que eres y rezarle mientras haces todo lo contrario a lo que la palabra del Señor indica. El debate de Masajes es si se ha secuestrado la Semana Santa, si se le ha dado un sentido comercial. Pero hace mucho que ha sido secuestrado. Esa es la esencia de este asunto. ¿Tú sabes qué? Yo entiendo que Monseñor Masajes sabe que eso ha pasado hace muchos años. De hecho, muchas cosas, yo ayer leía un tuit y hace dos semanas creo que el maestro Julio Martínez Pozo hablaba y trajo el libro que estaba leyendo de Jesús de Nazaret, de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI. Ratzinger, era tan de derecha que le decían Natzinger. Sí, 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 pero para mí es ahora mismo, y valga la redundancia, es la Biblia del catolicismo, del cristiano y el hombre con más cultura, con más conocimiento. El guardián de la teología, de la fe. Teológico vivo. Es cierto, es cierto. Entonces, ese libro de Jesús de Nazaret plantea, y don Julio que lo está leyendo, yo todavía no he empezado, ya lo tengo, relata. Me lo cuenta. Exacto. Me lo cuenta. Relata algunos datos interesantes, y le pido a la gente que vea el hilo de tweets que hace don Julio Martínez Pozo, sobre qué él va a leer en Semana Santa, y cómo él va a poder interpretar y a ver la vida cristiana y el cristianismo desde la óptica de varios teólogos, de varios autores de libros de la vida de Jesús de Nazaret. Eso puede ser una buena filosofía. Ahora yo te voy a decir... Es una buena forma de reflexionar para Masaya, por ejemplo. No, 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 pero con Ratzinger no. Pero Ratzinger sí. No, Ratzinger se opuso a la teología de la liberación, que era la forma de defender a los pobres en América Latina principalmente. Y el que combatió la teología de la liberación fue Ratzinger, de la iglesia. Bueno, que bueno, era el guardián de la fe. Por lo menos, por lo menos. Ratzinger es lo que es un verdadero reclógrano, para no decir otra cosa. La verdad es... El discurso de Ratzinger es en contra de los pobres, de los más pobres. Cuando los curas de aquí, de América Latina, estaban luchando al lado, que había curatas guerrilleros. Había curatas guerrilleros. La liberación, la teología de la liberación. ¿Quién es el que se ocupa de acabar con la teología de la liberación? Ratzinger, es un derechista. Pero claro, es un derechista. Señora Consuelo, me gustaría traer a la discusión nueva vez el tema del secuestro de la tradición. A propósito, y Salazar decía muy bien que es una misión de la iglesia también preservar el sentido de esta Semana Santa, o sea, de lo que significa. Y recordemos que nuestros símbolos patrio hace una importante enunciación a una Biblia abierta. O sea, que nosotros somos eminentemente cristianos y debemos centrar el mensaje y el debate en relación a que no se pierdan esas tradiciones, que es lo que nos da esencia como país. Mire, tú has dicho algo tan importante, que yo quisiera decirle a Humberto Salazar, cuando habló, que yo hablé del vudú, como toda religión merece todo el respeto, todo el respeto, antropológicamente, eso es así, culturalmente. Ahora, ¿qué nos diferencia a nosotros y a otros pueblos del pueblo haitiano? La composición. Eran tribus que venían diferentes. Tuvieron que crear un idioma para entenderse, que es el creol, porque eran tribus diferentes, de esclavos que venían. Con deidades diferentes tuvieron que crear el vudú para homogenizar esas masas diferentes. No es un idioma, es un dialecto. Un dialecto. No, ya lo considera. Ya salió la escritura, ya tiene la escritura, pero era un dialecto. Ok. Totalmente de acuerdo. Entonces, mientras que nosotros tuvimos estos pueblos colonizados por los españoles y con los españoles, y que no tuvimos esa esclavitud bestial que tuvo Haití, nosotros tuvimos la religión y el idioma. Y eso nos unificó hasta el día de hoy. Mientras que Haití no tenía esa fortaleza, porque estaban divididos, porque venían de tribus diferentes. Eso es muy importante. O sea, la composición dominicana y la social y la composición haitiana lleva a Haití a lo que vive hasta el día de hoy, que es que no hay unión en Haití para enfrentar los problemas. No hay unión. Yo quisiera así rescatar algo que estaba... Creo yo que estoy dando esa explicación porque... Algo que se refería a Virgilio hace un momentito. En cuanto al tema del cristianismo y su misión, fue principalmente lo que él trató. El cristianismo está formado por simbologías. La mayor parte de todo es simbología. Claro. Entonces, nosotros creemos en símbolos que no necesariamente son racionales. Contantino hizo una gran parte de esa idea. Entonces, usted tratar de racionalizarlo y ponerlo en blanco y negro con una serie de pruebas que pueda haber o no, yo creo que simplemente es un ejercicio inútil. No, y un conflicto interminable. ¿A qué vino Jesucristo al mundo? ¿Qué es lo que estamos tratando hoy? Bueno, mañana nosotros vamos a tratar, vamos a estar en el día donde muere Jesús. Muere Jesús en un monte llamado Gólgota, que no se sabe dónde está, fuera de los muros de Jerusalén, y cuando muere ocurre algo, un acontecimiento extraordinario que está narrado en la Biblia. El templo de los judíos tenía un lugar que se llama el lugar santísimo, donde solamente entraba a ese lugar el sumo sacerdote una vez al año. Nadie más podía entrar. Y el velo que dividía el lugar santísimo, donde podía ir el pueblo, del lugar santísimo, se rompió. Se dividió en dos. En dos. Y al dividirse en dos simbológicamente, eso significa que Jesús terminó una era. Exacto. Y él lo había dicho antes. Y era una profecía también. Claro, él termina una era. ¿Cuál es la era que termina? Porque nosotros somos, tenemos creencias judeo-cristianas. Claro. La base de nuestra religión es judía. Claro, porque la Pascua es el Pesach judío, básicamente. Lo que se conmemora ahora, la Pascua, es la celebración judía más importante en cuanto a cuando ellos salen de Egipto comandados por Moisés. Eso es lo que se celebra. Este es un tema... Entonces, déjame terminar un momentito nada más, porque me gustaría puntualizar algo que Virgilio dijo, que yo creo que es muy importante. Esa sustitución también incluye la sustitución de todo el tinglado de leyes, incluyendo los diez mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel. ¿Por qué se sustituye? Jesús lo dijo. ¿Por qué yo lo sustituyo? Por dos mandamientos nada más. Amaraza al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Amaraza a tu prójimo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la sustitución. Y eso fue muy importante. Qué lindo eso. Interesante, qué bello. Hablando de teología. Y en este operativo, señores, RCC Media. Operativo Semana Santa por amor a la vida. Si es gol.